Hola a todos, bienvenidos a este video a este nuevo video y vamos a seguir jugando con un juego de Pokémon este ya será el segundo episodio voy a hacer una serie voy a ver si alcanzo a llegar a llegar este es mi equipo por si no habéis visto el video anterior aquí está mi equipo un vegeta un segomán y un tambarín tambarín lo pude primero porque con vegeta lo podría matar pero cuando vea un entrenador cerca si lo voy a poner a vegeta primero porque no puede matar yo prefiero usar a vegeta nos sale un seiba mal odio seiba mal porque salen tantos todos un imajero personajes verdes ya me olvidó que estoy quitando mi poder ya me olvidó que estoy quitando mi voy a quedar con mi equipo completo y si me ayuno para la caja que sea mejor que este lo voy a cambiar voy a encontrar voy a encontrar si me ayuno es un seiba mal Ahora sí, defendiéndome. Ahora que lo rabido. Hay que cambiar. Un tamarín, que parece que no me acuerdo. Hago tamarín. Aparte de sus hermanos. ¿En el caso? Un poco la traba. En el caso de las tres, sí. Un poco la traba. Esto no es algo bueno porque tengo varios Pokémon. Un poco la traba. Un poco la traba. Un poco la traba. Un poco la traba. Me parece sorprendible. Un poco la traba. Ah, no están marinos, papá. ¡Un pícorón! ¡Que lo maten! ¡Que lo maten! Pero si quitaba eso hubiera puesto otro Pokémon. Esta vez se lo llevaba más primero. ¡Vamos, tamborín! ¡No puedes! ¡Vamos, tamborín! ¡No puedes! ¡Vamos, tamborín! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no se para el maricón! ¡Que lo maten! No sé lo que va. Ahora se me vea. ¡What?! No lo aguanto por poco, le grito a día. ¡Ay, le grito! ¡Ponito! ¡Llamado! ¡Que mira! ¡Estoy dejándose de aquí! ¡Uff! ¡No, no, no! ¡Hay que aguantar! ¡Hay que aguantar! ¡Hay que aguantar! ¡Mmm! ¡Mmm! Aunque si todavía no he visto si... si tengo para curarme. ... Por lo que tiene... ¡Uy! Ya me van a matar. Una que es con el vegetal. Me van a aguantar. Ahora hay que intentar robar así... tengo varias casas voy a tener que entrar al balón que lo llevas y que le voy a matar al tiro si lo mato no lo mato no lo mato atrapa de atrapa de do que no atrapa ¡Dime que te atrabas! 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 En serio hijo, porque podrías haber tenido otro ataque, solo tiene el golpe karate, el peor killing del mundo, bueno ya no es el peor killing del mundo, en el segundo que casi se mata a un Yamcha, el Yamcha ha sido capturado, es el suelto, no vale que sea, lo que no fue sin embargo, es el metal, es el que o por qué no fue el hale, que sea buena o sea que se va amando a un creyline, ¿quién sería?, todo bien, te odias para que lo sepas El pelao, muy pelao.